En el marco internacional del Día del Agua y Nacional, pues escogí la obra Agua, Recurso Natural Limitado entre el Desarrollo Sostenible y la Seguridad Internacional, escrita por Ana M. Badiamarti, de Nacionalidad Española, editada en el 2018. El agua es un recurso natural limitado que debe gestionarse adecuadamente para hacer frente a una demanda creciente derivada del aumento de la población, las consecuencias del cambio climático y de las nuevas formas de vida. La encrucijada en la que nos encontramos preocupa a las instancias internacionales que se ocupan de la protección de este recurso, e incluso se crean alianzas específicas para encontrar la manera más adecuada de gestionar los recursos hídricos. La gobernanza del agua es un tema de interés global que debe dar respuesta a sus particularidades sobre las que no hay precedentes y que exige una gestión transversal. Una buena gobernanza internacional del agua debe plantearse desde una dimensión inclusiva, económica, ambiental y de seguridad en los diferentes ámbitos alimentarios, estratégico e incluso militar. No olvidemos que existe un derecho del agua, lo que significa, entre otras cosas, que requiere de la protección que brinda el derecho tanto desde el ordenamiento internacional como el interno.